Hey, ¿qué onda? ¿Quién es una salchicha? ¿No te encuentran cuántica? Yo decido cuál vestido Nuevo episodio martes a las 9 En los martes de bodas de Strawberry Coleman Hills Esta frase que ha hecho más me gusta Arriba los tomatitos, un poco de hielo de trigo Yo creo que ya está, ¿eh? Y no, tengo limón en la puerta del refrigerador Y no, tengo limón en la puerta del refrigerador Pero podría haber un problema Ya que el mundo está en el último adelantado Podría llegar a ser nada Estoy contento por cómo me quiero todo Y cómo servir mi comida Espero que a los jueces les guste No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!